El Colegio Nacional de Periodistas y de manera muy responsable también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa los invita, los convoca a marchar el próximo martes desde la Defensoría del Pueblo hasta la Fiscalía General de la República los tienen que dar respuesta tienen que responder por los derechos de todos nosotros como trabajadores y de todos los ciudadanos de este país el próximo martes 18 de febrero 9 de la mañana Plaza Moreno frente a la Defensoría del Pueblo y de ahí a la Fiscalía General de la República ¡La prensa sigue en la calle! ¡La prensa sigue en la calle! Bueno, esta convocatoria obedece a la necesidad que tiene el pueblo venezolano de estar informado Necesita saber qué es lo que pasa que se le hable claro y raspado que se le diga la verdad y los periodistas estamos llamados de la defensa profesional y ético a entregar esa verdad a investigarse y a manejar con equilibrio la información y la libertad de presión Un saludo solidario de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa del Colegio Nacional de Periodistas de las organizaciones sindicales que hacen vida en la unidad de acción sindical que hoy, movida por las necesidades de los trabajadores se han unido a esta manifestación en defensa de los puestos de trabajo ¡Sin papel no hay empleo! ¡Sin papel no hay empleo! Cruzamos la mano izquierda, la mano izquierda, las calles, las hoteles, hasta Bellomonte y ahí doblamos esa calle Ellos van a tener un documento, nada de protesta agresiva Vamos a... Déme llamar primero al director de la Policía Nacional que yo no le he intentado a permitir el acceso para ella Déme haber me dado la respuesta y eso le va a hacer Aquí puedes hablar de unağimizde ¡Sí! ¡Nun título se me hará liquor, así! ¡Claro! ¡ Monte! ¡Vamos a dar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Defensión! ¡Libertad! ¡Defensión! ¡Libertad! Sin papel no hay empleo.